Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega. Hoy hablaremos acerca de la crisis ambiental que enfrenta el planeta Tierra. Lo haremos a través de una contextualización de la realidad ambiental que tenemos en Colombia y haré unas observaciones a propuestas y alternativas para intervenir en la problemática ecológica y medioambiental de nuestro país. En noviembre de 2017, un grupo de 15,000 científicos emitió una alerta y advertencia frente al progresivo deterioro y degradación de los ecosistemas del medioambiente planetario. Ellos advirtieron de una manera preocupante que si no tomamos medidas para nuclear y reducir el impacto de dicho deterioro, el bienestar humano va a ser seriamente afectado y va a ser seriamente comprometido. Llama la atención la manera preocupante cómo se va a ir reduciendo de una manera incremental la disponibilidad de agua para el consumo humano. También hacen la observación sobre el descenso de capturas de pescado en condiciones de mar abierto, en condiciones silvestres, y el incremento de las zonas muertas en los océanos. También les preocupa el hecho de que se esté perdiendo de una manera alarmante los bosques, con la consolidada pérdida de biodiversidad, flora, fauna, hongos, microorganismos, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura, el garretimiento de los casquetes escolares, en fin, hay una gran cantidad de problemáticas ambientales, entre ellos también el crecimiento exponencial de la población. En este trabajo podemos hacer una propuesta de soluciones a esta problemática, y pues básicamente está dividida en tres bloques que decumen la situación. Cómo intervenir el programa de crecimiento demográfico, la propuesta para mitigar el cambio climático, y hablamos también de la adaptación y la resiliencia al cambio climático, y también una propuesta para revertir o realizar la pérdida de la biodiversidad. Concretamente, frente al tema del crecimiento demográfico, habrá que fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva en personas en edad fértil. Habría que decir también que todo ciudadano colombiano en edad fértil tiene derecho a acceder a los servicios de manera gratuita, a los servicios de salud sexual y reproductiva y de terminificación familiar. También pues conviene que de una manera estructural las personas tengan mejores condiciones de vida, y eso implicaría pues reducir la pobreza, combatir las iniquidades sociales, satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, mejorar y posibilitar el acceso a la educación y los servicios de salud, vivienda y empleo digno para las personas. Un ejemplo completo es como las sociedades militaristas, como por ejemplo la europea y la norteamericana, en la medida que mejoran sus condiciones de vida, pues también tienden a diminuir el número de miembros en la familia. Eso es un asunto inversamente proporcional que ya está demostrado. Las familias pobres con más necesidades y más vulnerabilidad tienden a tener familias más vulnerosas. Desde el tema de la mitigación militar, pues en el cambio climático, pues que hay varias alternativas y estrategias para la actuación y la resiliencia, como son como ejemplo el aumento de las reservas naturales, concretamente de bosques para fijar gases. En el Bernadero sabemos perfectamente que los árboles son unas biomáquinas que fijan especialmente el dióxido de carbono y se constituyen en unos estrategias muy importantes para poder disminuir concretamente esas tasas de gases contaminantes que están contribuyendo en el Bernadero. La implementación de los sistemas agroforestales también se ha demostrado con evidencia científica que los tres componentes, el agrícola y el agrícola y el agrícola y el agrícola, que están combinados en el mismo agroecosistema, que se funden en una estrategia de sostenibilidad que redunda en beneficio del micoclima de la Universidad de la Seguridad Democrática, en el que tiene una gran redundancia entre la industria solar. La transición hacia energías alternativas, eólica, solar, geotérmica, nuclear, son varias de las opciones que se tienen, no desconociendo que esas alternativas energéticas no son del todo inofensivas, pero que sí son mucho más saludables que los gases de origen fósil que están contaminando el planeta. El ordenamiento territorial es una herramienta que tienen los alcaldes para poder fortalecer y ampliar zonas para destinación de reserva forestal y de protección de la biodiversidad. Definitivamente la desconcentración de la tierra para uso en torno a la abogación del suelo, regular para los planes de ordenamiento territoriales, es una herramienta también para poder favorecer esos procesos de ocupación del suelo de una manera más saludable y armónica con el medio ambiente y el ecosistema. Hoy tenemos por ejemplo en Colombia una distribución del uso del suelo de una manera muy irregular, hay un suelo agrícola que no está siendo explotado con vocación para su uso en esa destinación, pero que está siendo por ejemplo utilizado con la aérea extensiva. Hoy sabemos que la galería, además de destruir el ecosistema, destruir bosques, tiene unas millones de gases de efecto invernadero, completamente gálmica no te aumenta y contribuye al cambio climático. Definitivamente las políticas públicas en una gobernanza saludable contribuirá de una manera sustancial a la orientación de políticas que permitan hacer una mutilación, una verdadera relación y resiliencia al cambio climático. Las decisiones más importantes que se toman en la seguridad son una manera política, por lo tanto los gobernantes que tengamos, que elijamos deberán tener una sensibilidad en el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente que les permita tomar decisiones y actuar en consecuencia con esas orientaciones. Los sistemas agroforestales, como hemos dicho, pues tienen un gran potencial para la data, un cambio climático, por ejemplo, cuando se lo van en el agua, tienen un potencial de regulación importantísimo, porque tienen un efecto en la esponja, cuando llueve mucho absorben y retienen, pero al mismo tiempo cuando hay sequía, pues permiten que haya disponibilidad del recurso hídrico, son básicamente como unos reguladores, el agua en el ecosistema y en la cuenta hidrográfica, también regulan el microclima, fijan, gracias a un barriero, como ya se mencionó, y que bien, pues, garantizan seguridad alimentaria, no solamente para los animales como para los humanos, funciones socioeconómicas altamente demostradas, bueno, protege contra las calificaciones y la escorrentidad superficial y, por ende, la degradación y la erosión del suelo, y, pues, proveen muchos servicios económicos, sociales y ambientales a corto o mediano, de manera que los sistemas agroforestales son una medida muy eficiente para caminar hacia la sostenibilidad, interviniendo de manera concreta y para la protección de la pérdida de la biodiversidad, pues, básicamente se identifican tres escenarios de control frente al comercio ilegal y el traje físico de especies, tanto vegetales como de animales, como de hombro, como de microorganismos, y, pues, allí, en ese sentido, las acciones policías, penales y educativas, pues, serán como la galleta más expedita para intervenir en este tipo de situaciones irregulares. La gestión del vuelvo para desastres, que es otra de las herramientas que tienen los alcaldes a través de la ley 1523, que les permite implementar estrategias para prevenir desastres, intervenirlos y desarrollar estrategias de mitigación que, de alguna manera, inciden en la pérdida de la biodiversidad, especialmente en los desastres tecnológicos. Comúnmente se le denominan los desastres naturales, realmente, pues, la literatura científica y especializada ya no reconoce a los desastres como fenómenos naturales, sino como fenómenos socio-naturales o que están siendo exacerbados por las actividades humanas y, por lo tanto, pues, se tiende a utilizar o a entrar en desuso el término de desastres naturales para utilizar una expresión más generalista como el término desastre. El control de la minería, tanto legal como ilegal, pues, era una de las estrategias para poder intervenir en el problema de la degradación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. Aquí, por ejemplo, tenemos el río Atlántico, pues, tiene una actividad de minería ilegal que no solamente destruye el cauce, destruye, pues, la flora, la fauna asociada a este ecosistema, sino que también aporta una gran cantidad de sedimentos y, lo que es peor, el aporte de mercurio, que es un metal líquido que está contaminando de una manera preocupante en los cuerpos de agua de todo el país, o por lo menos, donde se identifica en este cuerpo de mercurio. Otra forma de poder un cuidado de minimizar que es la pérdida de la biodiversidad es el aprovechamiento de los bosques de la biodiversidad, concretamente. Existen muchas potencialidades que, bueno, de alguna manera, pues, no se han explotado, porque en esta perspectiva, básicamente, es extractivista, cual, básicamente, es agrícola, pecuaria, forestal o de minería, y, pues, hay, existen otras opciones que son altamente sustentables, económicamente viables y socialmente responsables, como, por ejemplo, la bífida ornamental de explotación, criar peces, para, ornamentales, para, como uno, mercados internacionales, la comercialización de sustancias naturales, como aceite, vacinas, mieles, híbras, que son aportes que tiene la biodiversidad, que no han sido de una manera explotados, por así decirlo, o racionalmente usados para beneficio de la comunidad y de las personas. Las plantas medicinales tienen una potencia que aún no se ha descubierto actualmente y que, una vez que esté en valor, más consumido, puede ser potenciado. Entonces, vamos a tomar más de lo que tiene como la humanidad se va a beneficiar. Y de ahí, y de la misma manera, pues, tenemos que tener cuidado de estas plantas, de estos ecosistemas, de estas plantas, y de estos ecosistemas. La destinación de áreas de reserva para el patrimonio cultural, ancestral y de cuidado de las tradiciones, que están en su forma de cuidar de la biodiversidad. Recientemente, el crecimiento que salió, emitió una normatividad que está está encaminada a la protección de algunas comunidades indígenas y a limitar el uso de sus suelos o de sus territorios para actividades agroextractivistas o mineral energéticos, o de otro tipo, y que se les entregó a las comunidades con el tipo de que hagan uso de él. Y generalmente sabemos que esas comunidades corresponden el cuidado de la protección de esos ecosistemas. Bien. Básicamente, dentro de las conclusiones, tenemos que la corresponsabilidad del cuidado del medio ambiente y de la intervención de la COVID-19, no solamente los países industrializados, sino que también le corresponden a los países como bien nuestros, que contribuyen de manera equívocosa por la mitigación de la COVID-19. La voluntad política de los procesos de la exposición fundamental para la política de la dirección ambiental que estén destinadas a la mitigación y a la reducción de los problemas alimentares que enfrenta el territorio y el país. Reducir el crecimiento demográfico del Estado en el mundo, mejoramiento de las comunidades de vida, reducir la pobreza y promover espacios educativos como la salud sexual y la comunidad. Fomentar el derecho y el estímulo a la equidad de género y a los derechos sexuales y repúblicos, especialmente de las mujeres, que son una de las de la democracia. Existen medidas posibles y efectivas para mitigar los efectos de la ecuación climática y la pérdida de la biodiversidad, pero esto es de la administración de los actos, decisiones políticas, normativas y administrativas que eran de que piden. Los desastres decían en imágenes naturales en su lugar son una manifestación de actividades humanas que eran 80% provocados en los efectos de los ecosistemas y pues que la implementación de medidas convencionales para reducir la eficiencia ambiental se denunciará en beneficio de la calidad de vida de las personas. El desafío pues de la humanidad será algo real y también el modelo de desarrollo, que es básicamente uno de las causas más grandes, como la causa de la desgracia del consumo, en mi vida de destrucción y medio ambiente, porque los patrones de consumo, los estudios de vida y los medios de producción pues contribuyen de una manera muy dramática a desarrollar toda la desencadena de la que estamos viviendo. Necesitamos caminar hacia una economía verde, más segura, solidaria, sostenible y recibe. Esto era básicamente lo que quería compartir en esta noche y en este momento. Muchas gracias y hasta la próxima.